hola a todos soy josep y bienvenidos a un vídeo de azul en este caso nos traigo una guía de casino la vaquita que ríe a petición de cl4 tp xd técnicamente no sólo una petición pero como me ha comentado de que explicar las ideas de casino y tal os he decidido que lo mejor es que haga una guía y así lo hago todo así nada hablamos todo a fondo sobre el casino por cierto a que no sabéis lo que más me ha costado hacer de esta guía que no lo sabéis pues es la miniatura es que agüita con casi no es que la pobre o le está dando leche o está recibiendo leche y la verdad es que encontré una buena miniatura no sabéis lo que me ha costado así que bueno sin nada más que decir vamos a empezar como siempre vamos a empezar comentando sus estadísticas principales que como siempre están a nivel 120 y 100 puntos de afinidad y no ha puesto casi no la vaquita que ríe y una post bueno así se queda casi no la vaquita que ríe tiene la salud de 4980 una potencia de fuego de 73 un antiairio de 173 una pasión de 51 una recarga de 204 una precisión de 212 una velocidad de 14 y un estado de suerte de 58 en este caso como es un barco único en su categoría no he puesto ni alto ni medio ni bajo ni nada de eso así que lo he puesto así más limpio continuación vamos a pasar a comentar sus habilidades las cuales dispone de dos habilidades defensivas y una habilidad especial que después comentaremos su primer habilidad defensiva es robust ballast la cual reduce el daño que recibe por proyectiles un 10% en los tres primeros combates en la frota dispone de dos o más barcos japoneses aumenta la velocidad en 10 tiene que ser este segundo efecto tiene que ser dos barcos más aparte de casino es decir tres barcos japoneses los japoneses incluyendo casi no en sería y esta vida tiene una pequeña variación en operación saiden y es que cuando el caso un mapa casi no tiene esa reducción de daño de proyectiles el primer efecto de la habilidad durante tres combates y cuando cambias de mapa mapa y se resete el contador de combates pues este efecto se volverá a activar de en cambio el cambio de mapa y vuelves a tener esa reducción de daño durante otros durante otros tres combates eso sí el segundo efecto el aumento de velocidad se mantiene independientemente los combates que hagas con casinos es decir ese segundo efecto mientras tengas los barcos japoneses aparte de de casinos va va a estar ese efecto de forma constante y a su segunda habilidad que es cargo para el precaución al equiparse con un día de carga reduce el daño por fuego recibido un 15% y la duración del fuego 6 segundos este esta habilidad es más o menos como como si casi no llevas un extintor en caso de que lleves un guiar de carga que ya veremos los días de carga los en el equipamiento y ya tiene y ya su tercera habilidad que es una habilidad oculta que tiene es que cuando se despliega con chinado lanzada barraje a los 10 segundos de empezar el combate no hace falta que lleves la torreta está de desmontada ni nada simplemente si está con chinado pues los 10 segundos mete una barraje en el área barraje no está dando tampoco así que yo simplemente lo pongo como algo extra pero lo que es en cuanto a daño no es una auténtica maravilla vamos con el equipamiento y vamos a empezar con el arma principal y de básico estación de las ingres de 127 milímetros americana ya que casi no solamente puede equipar de de guns de arma principal y bueno la cinta sin 27 milímetros me parece la opción más más válida para el casino en caso de que estemos buscando un día así para irle poniendo ya de intermedio estaría entre la twin de 127 milímetros en caso de que digamos que casi no cause más daño que por cierto si no digo casi no la vaquita que ríe porque es que si lo digo constantemente pues bueno va a ser un poquillo más cansino y a la larga y a la larga pues el mismo chiste termina de por perder la gracia para que se entienda pero bueno volviendo en la de 127 milímetros pues en caso de que quedamos acá siendo de una forma más ofensiva o la de 100 milímetros japonesa que en caso de que queramos que casi no es para más rápido y la hace más barrajes que bueno yo en este caso yo le pondría más la twin de 100 milímetros y la de 127 para destructores que hagan más daño ya avanzada pues estamos viendo la twin de 114 milímetros de perda 3 por un lado y la single de 138 milímetros francesa por otro lado que es la que está bastante 5 de cp y es la mejor torta destructor que en el juego actualmente ya antiguos tenemos el producto de los ojos modado que como yo ya digo cualquiera antiguo modo sirve pero el pueblo force es el mejor es el mejor que se puede poner luego tenemos el intermedio que es el poder un plomo force versión amarilla que cualquier antiguo amarillo sirve pero si tienes el pueblo los ojos pues mejor que mejor a no ser que sean los tres que estás viendo en avanzado que es que son los de siempre el 134 milímetros para aumentar la potencia de fuego a costa de reducir el antiaéreo el sextupleo force para que es el mejor antiaéreo que actualmente y el bofos estar en caso de que requiéramos más precisión en casino que yo yo puesto a elegir pues está ya entre el sextupleo bofos o el twin de 134 milímetros más bien el sextupleo porque el twin de 134 milímetros para que ha sido a ver no es que haga un daño de la hoste con la fp con los proyectiles aunque se la puede equipar aunque se puede equipar para ello no es lo más óptimo digamos luego pasando a la segunda parte del equipamiento estoy viendo los auxiliares que los he dividido en dos con la de los auxiliares genéricos que son los de siempre y los auxiliares de carga que son los que solamente puede llevar casi no poniendo auxiliares genicos tenemos el control radar que bueno podemos ponerle letres y hacer una casi no full m y hay con más 60 más 13 fp a ver a ver es un meme pero igual sirve pero yo yo ahí dejo la idea luego la caja de herramientas para para que tenga más supervivencia el fue el filter para lo mismo que la caja de herramientas el la lavadora para darle más evasión y el ser de los castores para darle un poco más de velocidad en caso de que no la lleves con barcos japoneses pues el ser de los castores la ayuda bastante luego otros días así de interés auxiliares pues pueden ser el celestial body que es un es un día de muses que aumenta la vida un porrón la verdad hoy incluso el el real aéreo en caso de que queramos en que queramos orientar a casino de antiaéreo y bueno a ver sí que es cierto que no tiene antiaéreo brillante pero si llevas tres antes de tres reales a ellos tochos es más es bien de antiaéreo cada uno así que yo ahí dejo la idea como ponerse controlada yo yo ahí lo dejo y ahora el tema de la de los opciones de carga aquí sí que podemos tener un poco más vale porque aunque puesto los cuatro bueno ya os lo iré comentando el editor el de torpe de la vanguard que este es quizás el menos útil de todos porque ya hay muchos barcos que aumentan el estado de torpeo eso por un lado y por otro los barcos que más aprovechar este estar son mayormente estructuras y cruceros ligeros es decir y además hay habilidades muchas habilidades para ello tienes torpeado command de vanguard y es torpeado command de destructores luego luego después tienes las habilidades de jinsu o incluso de no si lo que también ha ido bastante y por tanto este este a carga la de torpedos pues queda un poquillo ahí en el aire se queda un poco en tierra de nadie quizás de las cuatro me parece la que menos la peor luego la segunda es eso en munición de bajo calibre que en principio esta carga sería para aumentar la potencia de fuego de la vanguard esta vez quizás esta quizás se pueda complementar bien con una serie con un barco con la serie de comand como mira ser london o incluso incluso linder pero poco más la verdad yo es un poquillo mejor que el de torpedos pero las pero aún así yo creo que puede pues un poco prescindible está esta carga ya está según ya la siguiente cara que es la de los aviones sí que me parece más importante porque aumenta la aviación de los de los portaaviones y puedes complementarlo con air raid assistance y además de con otras habilidades de portaaviones ya que mayormente las habilidades que aumentan la aviación son pues portaaviones ya se hay support por ejemplo que la tienen localidad no es ojo luego acá y acá que se buscan mutuamente la aviación al estar juntas el sol y jirio y un lo mismo casa blanca también tiene una habilidad que aumenta la aviación entre otras por lo cual la por lo cual en la ciudad en el avión pues me parece una una ciudad de carga bastante bueno y ya el tercero pues es la torreta desmontada de la llamato class este ya lo que hace es que por los equipa con casinos y este solo funciona con casinos vale lo digo porque los otros tres días funciona con cualquier munición ship es decir que a lo mejor si sacan una segunda munición ship puedes equiparle los otros tres morados pero este amarillo solamente es con casino pues bien sigo este ya cuando lo lleva casinos aumenta la potencia de fuego de la mente creo que da un 8 un 10 por ciento y también la potencia de fuego de los cbs que el único cb que actualmente es azul pero bueno hubiese preferido un cb en este evento de americana pero en este último ya quizás es el más interesante para casinos porque no hay prácticamente ningún barco de vanguard que bufee acorazados y por tanto este este ya yo creo que es el más recomendado para casinos sobre todo si llevas si juegas bastante con acorazados la verdad y por último vamos a pasar al apartado de sugerencias las cuales son cuatro barcos y en este caso las sugerencias he decidido hacer una excepción porque casi no es un barco que vayamos a llevar para reventar como suele ser la mayoría un día de barcos que he puesto de sugerencias sino que en este caso vamos a ver con qué barcos yo creo que podría podrían aprovechar mejor los bufos de casino joven de primeras tenemos a nagato voy a dejar ahí una tarjeta la guía de gato para que no lo haya visto es la verdad es una de las guías más vistas del canal la verdad es que agradezco mucho el apoyo que ha tenido y la razón por la que he puesto en a gato es porque negate casi no hacen un buen combo porque si tengas el gear que tengas de carga en casino bueno si quieres el de aviones pues bueno lo puedes comentar con el bufo de la gato que también aumenta el bueno aumenta en este caso el daño contra portaaviones y si y si llevas el otro el de la torreta de acorazado pues no solamente aumenta la potencia de magato sino además magato bufla la fp de del saco de paz por lo cual ha llegado con casi no hacer un hacen una base para unas flotantes japonesas bastante interesante luego de seguro tenemos así dado que cuando casi no está cocinado aumenta 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 bastante la aviación designado bueno contribuye a comentar la creación designado eso por un lado y por otro que activa esa esa barraje especial que no es una maravilla simplemente es algo así curioso pero no contribuye bastante aumenta la aviación designado porque tienes los días de carga hace casi los cocinados aumenta la aviación y luego con si pones más barcos japoneses si no nos aumenta aún más la aviación porque su otra habilidad aumenta la aviación de los portaviones japoneses y como ella es y ella es japonesa y se autobufa deshabilitando haciendo que y con que casi no es punto cocinando pues ya la dirección de ciudad no escale muchísimo lo de tercero decir poner a ayuda ya que si no puede meter unos buenos castañazos junto con casino porque le tienes que sumar en la torreta de casino por un lado y luego después que ya tiene dos habilidades que no aumentan la cp tiene por un lado artístico van de mail flip que aumentan la aumenta la potencia de fuego de la mente un 15 por ciento y luego después tienes cover fire que aumenta su potencia de fuego un 20 por ciento porque sí y esto hace que este aspecto también compensa un poco la pérdida de potencia de fuego que tiene con el reto porque recordemos que con el reto que pierde un poco de potencia de potencia de fuego a cambio de tener un ataque a ello que bueno no está nada mal porque también lo compensa con una ganando una barraje defensiva que tampoco está de nada mal tengo que hacer que por cierto no tengo que hacer un vídeo sobre los retros lo tendréis muy pronto también y ya por último he decidido poner a magi mamar a mamari y la razón por la que lo opuesto es porque a mani tiene habilidad que cuando se explica con barcos japoneses un mínimo de 4 y su primera su primer disparo es bastante más rápido es un 55% más rápido por lo cual está bastante bien eso por un lado luego después mete un debuff constante a los barcos enemigos lo cual no está nada mal y además si con casino llevas la torreta le aumenta puedes aumentar la potencia de fuego de a magi lo cual hace que sus disparos sean más potentes y así tienes a magi con unos disparos no solamente con un daño incrementado sino además con una mayor velocidad lo cual no está nada mal luego otras ideas así de interés que pueden ir con casinos a la hora de de hacer un papel de apoyo son elena porque cuando entra de scan abdora con su revolución luego bueno habrá realmente es para vanguard así que no no tampoco es que sea muy válido clive land con sus recursos usos al torde barcos que tengan aire y resistentes como arden y hubo incluso pensos y luego después acudazados que se puedan beneficiar bien y que estén fuera de él pues quizás una opción interesante sería un barco de la clase que aumente un augur a sus estantes y luego después puedes acasino para aumentarle aún más la cp y ahí ahí ya tienes pues media flota montada prácticamente y bueno esto serán algunas ideas aparte de descuento de aquí y bueno hasta aquí sería la guía de casino la maquita que ríe ahora sí que lo digo y bueno si os ha gustado el vídeo pues dale manita arriba o manita abajo si véis en un mundo invertido y suscríbete si quieres más noticias sobre este canal y recuerda que si quieres algún nadie de algún barco en específico puedes dejarme en los comentarios que yo lo hago sin ningún problema y sin nada más que decir nos vemos